de la Casa de Estudios, miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Es coordinador del Grupo de Trabajo, Seguridad y Democracia en América Latina y el Caribe, del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales y del Cuerpo Académico Estudios Políticos del mismo Instituto de Investigaciones Históricos Sociales. Alfredo, muchas gracias. Bienvenido. Agradezco a Micaela Ubi y a Irlanda Villegas acercarnos a este libro en tiempos de desencanto, donde lo religioso parece no ser el objeto principal de nuestras preocupaciones. Parte de una trilogía, Sociologías y Religión, es un libro que los autores han escrito para incentivar la investigación sociológica sobre lo religioso. Los ensayos de los autores sobre algunos historiadores, sociólogos y antropólogos abordan a partir de ciertas etnografías cómo jugó la religión en los procesos de transición de las sociedades modernas en el siglo XIX y XX en América y en Europa. Los autores dicen que esos acercamientos etnográficos son insólitos. Y es cierto, en efecto, causa sorpresa la forma como Benjamin conceptó al capitalismo como una religión o como un culto a las ganancias y al dinero en el proceso de construcción de la modernidad occidental, o así mismo como E.P. Thompson caracteriza el desencanto, la desesperanza campesina del siglo XVII mediante ciclos que van del encanto al desencanto, de la esperanza a la desesperanza. Puede sorprender a algunos que Michael Owi se preocupe por la religión. Él nos ha dado ya en conversaciones personales los motivos que le llevaron al abordaje de este tipo de estudios sobre lo religioso, pero en general son célebres en América Latina algunos ensayos en torno a lo religioso, particularmente un capítulo de Dialéctica y la Revolución, donde muestra preocupación por el sentido preciso que deberíamos dar la hipótesis beberiana sobre el papel de la religión protestante en el desarrollo capitalista, o bien sus preocupaciones por la función que tiene el cristianismo radical en lo que denominamos en América Latina la teología de la liberación. Debemos a Owi una problematización crítica de lo religioso, a diferencia de lo que se ha hecho recientemente en Alemania en los últimos años a partir de la obra de Habermas y de Luhmann. Por lo menos podemos reconocer en este libro y en otros libros de Owi una preocupación teórica y práctica. La mayor parte de los autores seleccionados que ya Irlanda ha presentado de forma detallada tienen los atributos. Reflexionar de forma crítica sobre la función económica que la religión tuvo en estos procesos de transición en ambos continentes, pero también tienen el atributo de ser escritores de influencia marxista. Él dice anticolonialistas, quizás hoy podríamos decir decoloniales, para establecer una distinción entre quienes se oponen al colonialismo desde una perspectiva postcolonial y quienes recientemente han abierto un campo de estudios decoloniales. Desde esta perspectiva, los autores seleccionan reflexivamente el trabajo sobre lo religioso de algunos autores como Dubois, Cabrera, De Martino, Leirí, Cayois, Benjamin, Fromm, Epi Thompson y Hossmann. Los ensayos del libro permiten al lector ubicar en su justa dimensión la importancia que estos autores le dieron a lo religioso y lo sagrado, a partir de las influencias que reciben tanto del marxismo, pero particularmente el sociólogo alemán Max Weber. Más adelante voy a comentar para cerrar algo en relación a la caracterización de los autores respecto de la relación que los autores estudiados establecieron con Max Weber. Hay unas referencias a cierta relación de infidelidad o, en todo caso, de un uso muy particular de la obra beberiana por estos autores. Así, en el libro podemos encontrar información para comprender cómo William Dubois describe, mediante el concepto de velo ya explicado por Irlanda, el papel que las iglesias negras jugaron en el siglo XIX en Atlanta y Filadelfia, en el bloqueo de las protestas de los negros. Podemos entender cómo Lidia Cabrera describe las relaciones entre las diferentes religiones, el protestantismo, el espiritismo y particularmente el cristianismo, tanto como el papel de las plantas medicinales en la cultura afrocubana durante los periodos de embarazo, de parto y los hechizos contra los enemigos. O bien como Ernesto de Martino describe la cura del mal de ojo mediante la magia blanca o la enfermedad del tarantismo mediante ciertos rituales de sanación, danzas, fiestas, ritos, sortilegios. De los autores referidos por los autores se distinguen particularmente Leirí y Cayuá, fundadores del Colegio de Sociología, los cuales, a diferencia de Bastit, desarrollan una conceptualización particular sobre lo sagrado, sobre las fronteras de lo sagrado y lo profano. De acuerdo con los autores, Leirí se interesa por el sentido de lo sagrado no institucional en la vida diaria, por el impacto de las representaciones de lo prohibido, lo sobrenatural, en el seguimiento cotidiano de las reglas, mientras que Cayuá se inclina más cercano a Batay, a lo profano, al análisis de lo sagrado impuro, al papel de lo festivo, la brujería e incluso el carisma de los líderes totalitarios, e incluso el venerable marxismo soviético de mediados del siglo pasado. Por otra parte, el libro aborda las contribuciones al campo de estudio de la sociología de la religión de una tradición crítica más cercana a nuestras profesiones de fe y convicciones. Me refiero a Eric Fromm, a Benjamin, a E.P. Thompson y a Eric Hossman. Eric Fromm analizaría, según los autores, el carácter mesiánico del cristianismo a partir de una aproximación al cristianismo primitivo. Benjamin, como ya dijimos, conceptualizaría el capitalismo del XVII como una religión que rinde culto a la acumulación de ganancias y dinero. Thompson abordaría el papel de la religión en la sumisión de los obreros ingleses a la disciplina laboral en el siglo XIX, y Hossman, las representaciones campesinas del capitalismo en España e Italia, como una catástrofe, es decir, como los campesinos se representan, el ascenso del capitalismo como una destrucción, una agresión a su tradición y a la vida diaria. Hay en el último capítulo sobre Hossman una referencia puntual a dos movimientos latinoamericanos que salvan de la escritura eurocéntrica, que no podemos, en todo caso, acusar a Miquel Lowy, porque sabemos de su involucramiento histórico con los movimientos latinoamericanos, pero más allá de la referencia a Dubois, parece que el libro está escrito más para franceses, incluso hay apartados donde se refiere que en el caso de Francia se conocen poco algunos de estos autores por algunas razones particulares. Desafortunadamente no tenemos aún las traducciones de los otros dos textos de la trilogía, yo le pediría a Agustín del Moral que antes de irse aprobara el trabajo para Irlanda, de tal manera que podamos pensar la relación entre este tercer tomo de aproximaciones insólitas con los otros dos tomos, no coordinados por Lowy, pero por gente cercana al trabajo de Lowy, de tal manera que podamos tener una idea reflexiva de las contribuciones que los clásicos de la sociología y la antropología han hecho al campo de estudios de la sociología de la religión. La mayoría de los autores referidos en el libro experimentan la impronta de Max Weber. Quizá Dubois es el único que tuvo una relación directa con él y al cual se le podría acusar de haber tomado una distancia reflexiva. Los demás, en todo caso, hacen un uso muy reflexivo y crítico de la obra de Max Weber. Incluso me atrevo a pensar que la selección en la arbitrariedad reconocida en la presentación tiene que ver precisamente con esa familiaridad que Lowy y el coautor sienten con estos autores. Este recuento breve nos recuerda que lo religioso y lo sagrado han tenido una función económica y en la explotación y dominación de los oprimidos. Me encantó la metáfora utilizada en el capítulo de Dubois para dar cuenta de la subjetividad dolorosa de los esclavos negros, que creo que al final de cuentas es una metáfora que nos puede permitir pensar el tema de los oprimidos y los pobres en América Latina, o en todo caso, tomarlo como plataforma para una caracterización del foro social y al termundismo impulsado desde América Latina. Para la comprensión de los usos positivos de la religión, este libro es un buen instrumento que nos ayuda a algunos marxistas que aún tenemos los arquetipos de pensar la religión como el opio del pueblo. Nos ayuda a recordar que lo religioso no sólo representa lo que se enfatiza a lo largo de los distintos ensayos en el libro, que es la función de su misión de los oprimidos, sino también tiene un potencial emancipatorio que Louie particularmente ha encontrado en algunos movimientos cristianos radicales y particularmente en la teología de la liberación latinoamericana. Y al respecto, de nuevo, la palabra de Louie ha sido muy esclarecedora para quienes nos negamos a abandonar ese viejo sentido del opio de los pueblos del Marx joven. Yo uso esa expresión cara porque sabemos además que Louie ha sido un crítico contumaz de la obra althusseriana, dividía al Marx joven y al Marx viejo, porque esa referencia utilizada en uno de sus ensayos me parece que nos ayudará a las generaciones viejas mal formadas en esta idea distorsionada de lo religioso y a las nuevas generaciones a pensar en un sentido más equilibrado y justo el problema de lo religioso y lo sagrado. Y es una vieja cita que si ustedes me permiten rememorar las viejas formas como mi generación citaba a los grandes clásicos de nuestras disciplinas, dice lo siguiente. La miseria religiosa es a la vez la expresión de la miseria real y la protesta contra la miseria real. Ese enunciado fue leído por mi generación durante décadas, solo en su primera parte. Nos ahorramos la segunda. La miseria religiosa es a la vez la expresión de la miseria real y la protesta contra la miseria real. El enunciado de Marx termina diciendo, la religión es el suspiro de la criatura oprimida, otras traducciones dicen agobiadas y son más enfáticas. El sentimiento de un mundo sin corazón, así como el espíritu de una situación sin alma. Es, como he dicho, el opio de los pueblos. Muchas gracias.